Este lunes se ratificó en el Congreso del Estado al jefe de gabinete propuesto por el Poder Ejecutivo Local. Ahora será Javier Aguilera quien fungirá como interlocutor entre los municipios del interior y el resto de los poderes, así como cubrir la figura del gobernador cuando éste hiciera falta. En entrevista previo a la sesión ordinaria en el Pleno Legislativo, Javier Aguilera mencionó que es una figura nueva en el país que se crea para que exista una comunicación mejor fluida en donde se incluyen a todos los poderes. Una iniciativa que se envía, se turna a la comisión respectiva, la comisión lo sube al Pleno, se aprueba. Una vez aprobada por el Pleno se tiene que ir a los municipios para su aprobación y entonces ya estamos en esta etapa en donde ya fue aprobada y se va a aprobar la designación que se hizo en mi persona. ¿Sus primeras actividades ahora que se han ratificado? Pues establecer relaciones más estrechas con el Congreso del Estado, con quien ya las he establecido, con los ayuntamientos con quienes estuvimos platicando hoy en la mañana, acompañando al sí, por supuesto, y pues con el Poder Judicial que también lo he venido haciendo y estrechar más este tipo de relaciones. Con imágenes de Alfonso Morales, informo para Ultranoticias, Diana Lomelí. Aquí, donde tú vives. ¡Gracias! ¡Gracias!